Colombia ruta el mundial, Rusia 2018 Y nos fuimos Ricardo Gracia Sánchez en Colombia Y hasta las montañas hermosas y maravillosas ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Nucho verdades! ¡Cuánto te queremos! El hombre que nos dejó este legado musical preciosamente querido Colombia tierra querida, hijo de bella armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alivina Vinemos y emprendemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré ¡Uh! Cantando, cantando yo viviré Esto es dedicado a todo el planeta Richie que se me va lejos Un besito muy grande a mi hijo mayor Y a Jonathan que también pronto partirá A rumbo nueve Tierra nueva, ciente nueva Pero con el corazón En nuestro amor En cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo ¡Vamos a ver cómo lo reconoce! ¡Uh! 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 Colombia 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 te hiciste grande Con el fútbol de tu tierra La América con la canta La oración de tu historia Vemos y emprendemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré ¡Uh! Cantando, cantando yo viviré ¡Uh! ¡Vaile! Para Jonathan Mi bebé menor ¡Hola! Mi bebé menor